¿Todo bien? Bien, vamos bien, bien, bien. ¿Todo bien? Jalera, Jalera y... Jalera, Jalera y... No se permiten ¿eh? No, por favor, ¿pero por qué? ¿Todo bien? Mi madre teca, broches y... Mejor chuchaditos, mejor chuchaditos, mejor chuchaditos... Esto que se pasa, le tengo huevo y corazón como hicieron hoy, huevo y corazón como hicieron hoy todos, porque mirá que estaba chiva, ¿eh? A principio boludo, escuchame, 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 y lo aguantamos bien, a la especie de rosita. Claro, empezaron a abrir las pelotas, escuchame, del posible trae nuestro, que patea, nos mete de trayendo. ¡Ay! ¡Tipo! 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 uno contra uno, yo digo esto es como lo de que es el amor, el amor, el amor, el amor, y esto es que es el apun, no te vas fuera, papi. Esto es la cabeza del bote, estaba tomando una virga. ¿Qué haces, papá?